Bueno, desde ya agradecerle la presencia de ustedes, siempre es muy importante la difusión de todos los acontecimientos de la cooperativa. La reunión de hoy es para dar una explicación de qué trabajo se hizo en el tanque elevado. Es un trabajo que ameritaba llevarlo a cabo por las pérdidas que tenía. La pandemia, lamentablemente, se extendió en el tiempo por los días de humedad. Parece mentira, pero es así. Porque en un principio largamos el agua, se vació, tuvimos que esperar que se seque el tanque. Después tuvo un espacio de lijado y el tanque es grande. Calcular que guarda 350 metros cúbicos, es decir, 350.000 litros. Entonces lleva su tiempo de trabajo. Bueno, después se hizo pintura, se puso una membrana autorizada para recubrirla. Había que esperar que se seque, había que pintar nuevamente con pintura al agua. Bueno, toda una serie de trabajos que todas esas etapas llevan un secado. Y bueno, lamentablemente, los días de humedad era imposible. Un pedazo se tuvo que cambiar porque medio que había saltado. Entonces esa es medianamente la explicación. No sé si vos, Lalo, querés. Sí, lo importante es que los trabajos se han terminado en tiempo y forma. Solamente unos días en los cuales se demoró la realización. Pedimos, agradecemos la consideración de todos los usuarios. Aquellos que llamaron, la cooperativa pudo ir a sus domicilios a informarle de lo que pasaba. A aconsejarle de lo que debían hacer. Y tenemos que agradecer porque la gente con muy buena predisposición nos atendió y comprendió la situación. Comprendiendo también que esto no era excepción para nadie. Todos los que estamos en la ciudad sufriamos de los mismos inconvenientes. Nosotros, a través del consejo, se determinó que vaya el encargado de personal a explicarle personalmente las dificultades que pudiera tener, que surgieran. Y a partir de ahí, bueno, comentarle qué poder hacer para solucionar el problema. Uno tenía entendido que había situaciones en las que sí eran realmente complicadas. Pero debía hacerse trabajo en este momento. Y muchos se preguntaban, en este momento de pandemia. Bueno, la pandemia y la cuarentena se han extendido demasiado. En algún momento había que tomar la decisión. La decisión era este momento porque en la época estival, cuando hace calor, imagínense ustedes que iba a ser peor. Bueno, entonces, se decidieron en este momento, se han hecho los trabajos, se terminaron. Y a partir de ahora, bueno, si Dios quiere y todo ocurre como tenemos pensado, no va a haber más problemas de presión. Si hay algún problema de presión, que lo va a haber seguramente, alentamos a que llamen a la cooperativa, que no se están predispuestos a solucionar todos los problemas que están a nuestro alcance. Seguramente va a haber problemas en las carrerías, porque no es repetitivo decirlo, sino hacer hincapié que está obsoleta. Pero bueno, eso, periódicamente, lo vamos solucionando. Así que, bueno, decirle también que todo lo que hicimos está avalado por el ENRES, que es el orden al contralor a lo cual estamos nosotros sujetos. Y que, en realidad, días pasados tuvimos una visita sorpresa, en la cual vinieron, observaron, verificaron, tomaron análisis. Y bueno, a partir de ahí, se fueron con la satisfacción de que todo estaba en orden y que, a priori, los análisis que se hicieron estaban todos en orden. Que eso nos da una satisfacción que están haciendo las cosas como corresponden. ¿Esta obra en el tanque era producto de filtraciones o del mantenimiento necesario que ustedes deben realizarlo periódicamente? No, es algo que la cooperativa está, digamos, lo hace periódicamente. Bien. Lo hace periódicamente porque así lo determinan las prácticas de que el ENRES nos dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y higiene buenas costumbres. Higiene buenas costumbres, exactamente. Y está relacionado puntualmente al tema de la presión, no de las filtraciones. No, no, no. Siempre eso, o sea, es agua. Filtraciones puede haber. El tema es que se hagan las obras en tiempo y forma, como corresponde, para evitar deterioros mayores. ¿Fue una obra muy costosa realizarlo? Sí, fue una obra que demandó su costo. Bueno, en fin, con la autoridad que a este Consejo de Administración lo cataliza, se pudo hacer este normalmente y se ha pagado en forma bien, sin ninguna dificultad. Hay un tema recurrente que tiene que ver con la rotura de caños, hubo. Y hemos dicho en reiteradas ocasiones que los mismos están obsoletos en muchos lugares. Tiene 50 años de vida la cañería. Y siempre hay deseos de cambiar, voy cambiando de a poco, pero obviamente no hay recursos. Eso fue una obra que oportunamente hablábamos de decenas y decenas de millones de pesos. ¿Han avanzado en este aspecto? ¿Se ha tomado alguna decisión? ¿Hay reuniones con las autoridades locales o con alguna autoridad provincial o nacional? Viene bien la pregunta porque estamos en eso. Si la verdad es que hace 5 o 6 años de que estamos detrás del proyecto de recambio red y siempre por una cosa u otra siempre nos estamos atrasando. Nada que ver la responsabilidad nuestra. Hay cosas en el camino que nos van atrasando. Bueno, ahora podemos decir que estamos adelantando las conversaciones con el Consejo y el Ejecutivo Municipal que son los que verdaderamente son, digamos, los dueños del agua cercano. Nosotros somos unos meros ejecutores, digamos. Es decir, nos dan la concesión y nosotros la estamos manejando. Siempre les digo que nosotros somos colaboradores y estamos administrando un bien que es de toda la comunidad. Por eso vuelvo a repetir que cualquier duda que tenga la gente, en lugar de encancharse con la red y despotricar en contra de nuestros, vengan acá y les vamos a explicar qué es lo que sucede. Porque en un momento, ¿dónde estaban los fondos? Era la pregunta. Bueno, los fondos están. Hemos comprado una mini cargadora, 3.400.000 pesos casi. Terminamos de comprar el carancho, que es la excavadora, 1.600.000 pesos. Bueno, ahí están los fondos. Nadie, acá todo el mundo colabora. Nadie se lleva un peso. De eso que quede claro. Y cualquier cosa están los balances que se los podemos mostrar. Del recambio de red, bueno, estamos charlando con el municipio y con el consejo, que ellos nos tienen que dar el aval. Una vez que pongamos las cosas sobre la mesa y más o menos estemos de acuerdo, vamos a llamar a una conferencia de prensa, vamos a explicar a la población de qué se va a tratar. Ustedes ven que cada 2 por 3 nos denigran porque falta de presión, hay que cortar el agua. Bueno, esa es la consecuencia de la cañería obsoleta. Por eso el apuro. Y el acueducto, que ya ustedes se paran ahí, ya ven que el acueducto ya está llegando. Así que el año que viene el acueducto va a estar acá. Entonces hay un montón de cosas. Esa es una explicación que hay que darle a la gente. Depositan un millón de litros por día, ASA nos va a cobrar un millón de litros. No le importa si 500.000 se pierden. ¿Y algún precio estimativo, Hugo, de lo que podría salir ese recambio? Y el recambio, varios millones. Según la última estimación estamos alrededor de 300.000.000 de pesos. Pero, bueno, no hay crédito. Hace un rato estuve hablando con Hugo Verar, que es el presidente de la cooperativa de San Vicente. Y bueno, él se ofreció a darme una mano porque tiene gente de Nelenosa y aparentemente están por empezar a dar crédito. Ellos están haciendo recambio de red. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron un préstamo de Nelenosa y compraron todo el material. Tienen todo el material pago y ellos se hacen cargo de la mano de obra. Y con ese crédito pagaron todo y me dice, ¿sabes lo que estamos pagando? 45.000 pesos por mes. ¿Ese crédito no está más? No estaba. Aparentemente, por lo que me dijo él, nos va a dar una mano de cómo... Juntar los papeles, a dónde tenemos que ir, nos va a aconsejar qué hacer. Aparentemente están por salir de nuevo. Pagar esta obra por parte de los frentistas, digo, parecen precios que van a ser exorbitantes en esta realidad económica. Provincia y Nación, ¿se puede gestionar algo también para que ayuden algo? ¿O al municipio propio local? En este momento no había nada, no hay ningún préstamo para nada, lamentablemente. Pero bueno, ahora dice que él escuchó un comentario que de Nelenosa puede haber algo. Entonces nos va a tratar de dar una mano porque ellos lo gestionaron para ver qué es lo que podemos hacer. En ese caso sería una bendición para nosotros. Y todos los lotes nuevos que hay o los espacios nuevos donde van extendiendo ustedes la cañería, ¿ya se coloca la cañería más adecuada para estos tiempos, de mayor dimensión, para no estar dentro de 30 años con el mismo problema? No, no, no. Nosotros ya hace años, hace 3 o 4 años que estamos poniendo material de electrofusión. Así que todos esos barrios, los loteos nuevos ya tienen todo material, lo mismo que usan el gas. Así que en ese caso no hay ningún problema. Pero por lo pronto, hasta que no haya decisión ni del municipio ni de los concejales de ver qué se hace, entonces dicen ustedes, lamentablemente estos inconvenientes de rotura de caños periódicamente sucederán. Y van a suceder todavía. Sí, en este momento estamos en buenos tratos. Esta semana hemos tenido una charla con el presidente del consejo y el intendente. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo para ir avanzando en ese sentido.